¿Qué pasa, mi amor? Esa es mía. No, esas no son para jugar. Ey, pepis, pepis. No, eso no es para jugar. Esas son mías. Esas no se tocan. ¿Por qué la quieres? Mira, oye, oye, que te vean que ya te peiné. Ay, qué guapísimo. Qué belleza de chamaco. Qué belleza de chamaco. ¿Por qué está esta malla? No, esa no es tuya, papi. No, mi vida. Mira, acá mejor te doy otra. Ten. ¡Eh! ¡Qué padre! ¡Tatuiste! Ahí va. ¡Qué padre! Sí, qué padre. Ese sí es tuyo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!